¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece si me vas ayudando con el pejerrey? Voy dando las somatitas. Hay que limpiar, recuerden, bueno, al menos si ustedes quieren, tienen dos opciones, ¿no? Ya estos pejerrey vienen fileteados, pueden quitar la colita o no, ¿ya? Para este caso necesitamos, quitamos esto, ¿ya? Las espinitas de acá, pero no las tires, ¿ya? Esto de acá... Se fríe. Lo vamos a freír con un poquito de harina. Ya, eso. Va limpiando. Ya. Ahora, mientras, yo voy a ir preparando para el escabeche. Primero necesitaremos la cebolla y el ajo pirazol, que lo tenemos acá. Vamos dejando la cebolla y el tomate en un bol. ¿No? Perfecto. Vamos aquí a abrir. El escabeche, bueno, en realidad no tiene ningún secreto. Y lo que vamos a hacer es hacer el puré de papa tipo causa, una causa rellena de pejerreyes en escabeche. Vamos, saco el corazón. El corazón. ¿Qué tal, bien? No, bien, todo bien. Justo estaba pensando en una de las preguntas que más nos hacen en el Facebook o que más me hacen en el Facebook de nutrición. Y sobre todo, ¿qué lonchera le voy a mandar a mi niño, no? Es la típica que la mamá no sabe qué mandar. Ante todo, ¿qué deben mandar? Siempre deben haber cuatro productos. Uno es agua. El niño debe acostumbrarse a tomar agua. El niño que usted no le manda agua, no le da agua. Nunca, de grande, no va a consumir agua, lógicamente. Entonces, mándale agua. Si le va a mandar algún refresquito, como un refresquito de piña, por ejemplo, entre otros, no le ponga azúcar. O si le va a poner azúcar, que sea una cantidad muy bajita. Niño que lo acostumbra a consumir muchos alimentos azucarados, va a querer tomar azúcar de más grande, ¿no? Exacto. Y segundo, tres cositas tienen que estar presentes en su lonchera. Uno es un alimento formador, o sea, rico en proteínas. Que puede ser quesito, huevito, pollito, algo de origen animal. ¿Qué otra cosa tiene que estar presente? Siempre un alimento energético. Pan, puede ser avena, puede ser si ha hecho un quequito en casa, un pedacito de quequito en casa. Pero no estoy hablando de quequitos de esos que, de plástico fantástico. No hagas un quequito, háganlo de buena calidad, con zanahoria rallada, con quequito y plátano, entre otros. Pancito también puede ser. Y el último alimento que siempre debe estar presente es un alimento regulador, que quiere decir algo rico en vitaminas y minerales, como una fruta, una manzanita, una granadilla, entre otros. Entonces, con esos tres alimentos, más una botellita de agua, no su termito de agua, estamos perfectos para que el niño crezca y se nutra. Entonces, saque las galletas de la lonchera, señora, saque esos jugos de cajita, esas leches chocolatadas que son tan tóxicas, y bríndole a su niño alimentos de buena calidad. Sí, es así. No, sí, sí, sí. Bueno, hay que poner su huevito duro, todos esos detallitos. Aquí tengo la cebolla cortada así, de esta manera, yo la he separado con la mano, en plan grueso. El tomate, no le estoy quitando las semillas, pero sí finas. ¿Ven? ¿Ven el tipo de corte? Perfecto. ¿Ya? Esto lo vamos a guardar por un aderezo. Este tomate, suficiente, ¿ya? Vamos a guardarlo. Porque ya tú sabes... El choclo lo tenemos... Ay, disculpa. Tú sabes que a veces la mamá dice, ay, a mi hijo, pero mi hijo come chocolates, mi hijo come caramelos, mi hijo come tal, tal, tal. No es bueno. Y sin embargo, no, lo que digo es que su hijo come eso porque usted le da la plata, usted le brinda la comida. El niño no es que tenga, va, wow, perdona, perdona, a un supermercado o a la esquina o a lo que sea y le dice, señor, me da algo y no le va, se lo va a llevar, ¿no? Si no necesita el dinero para eso. Entonces, el cuidador del niño es el responsable de que tenga sobrepeso o esté sano. Entonces, pónganse en esa situación, ¿no? Miren, ya está cocida ya. La sangrecita la acabo de probar un trocito. Ahora vamos a colarlo. Y si me pasan un bol, vamos a poner en un bol. Ya. Perfecto. Ya está cocida la sangrecita. La escurrimos bien. Bien escurridito. Y es listo. Miren cómo ha quedado. Bien. Listo para la lonchera de Andrea. Simplemente vamos a hacerle su pan de kilómetro a Andrea, que yo sé que es fan de la sangrecita. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el escaneche. Vamos por un lado a hacer una sartén un poquito grande. Vamos a necesitar otra sartén pequeñita para freír los pejerreyes. Ya. Vamos a hacer las dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? Tenemos acá un poco de ajo, un poco de aceite. Por ejemplo, al niño le puede mandar un pan con sangrecita, un pan con pejerrey, también es una muy buena opción. Y una fruta y su agua y estamos completos, ¿no? Este de acá vamos a freír un poco los pejerreyes. ¿Cómo los tienes, ya? Estos son los limpios, ¿no? Sí, esos sí son todos. Acá, con el escaneche. Uy, acá ya está hirviendo demasiado rápido. La papa es mejor que hierva a fuego lento. Ya una vez arranca el hervor, si no, se va a reventar toda. ¿Ya? Un poco de sal. Y ahora... Un poco de ajo. Ya el ajo básico, para hacer esto. Uy, qué tanamera. Guajira, guantanamera. Sí, ya sé, ya. Como cantante soy buen cocinero, ya me lo han dicho. ¡Qué buena! Como cantante soy buen cocinero, pero no lo puedo evitar. Ay, a veces en el Facebook son bien malos, de verdad, ya... A veces yo ya me pongo triste, ya. No, pero tienes que tomarlo por el lado amable. Pues, ¿cómo van a poner que viva el infarto? Un poquito respeto a los que tenemos parientes que se le han muerto de un infarto, ¿no? Bueno. Bueno, vamos acá con el ajo, el ají, la pasta de ají mirasol, ¿ya? Hacemos de la cebollita y el tomate. Ya, tenemos acá un poquito de sal y pimienta. Perfecto. Aquí la pimienta. Listo. Una hojita de laurel vamos a ponerle también. Sal, pimienta. Y lo que tenemos acá, mientras... Vamos a traer un poco de harina para pasar por harina. Ah, y por sal también. Los pejerreyes. Un platito. Mi cara de concentración es... Absolutamente concentrada. Ya, un plato de harina. Y si no se puede concentrar bien, hace su examen de hemoglobina también. Pero es que hay gente que de verdad no se puede concentrar bien. Y también, si no se puede concentrar bien, si su hijo tiene un problema de concentración, entre otros, que anda, no puede terminar algo, etcétera, deje de darle alimentos con colorantes, galletitas, juguitos, etcétera, porque todos los colorantes causan hiperactividad y no lo dejan pensar adecuadamente. Ponemos acá, ya los pejerreyes, con acá todo esto, vamos a echarles. Ya, estos dos, ¿no? Sí, sí, todos, 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 de una vez ya. Solamente le he puesto sal, ¿ah? ¿Ya? Voy a bajar el fuego acá. Tomate, con tal, con un poco de cebolla, sal, pimienta. Me refiero solamente a laurel, el ajito molido, hay que probarlo al punto, todavía no lo hemos probado. Y mientras, otro plato para pasar los pejerreyes que hayamos pasado por harina, ¿no? ¿Ya? Recuerden siempre eliminar el exceso de harina para evitar, para que el aceite nos vaya a durar más tiempo. ¿Ya? Perfecto. Tenemos ahí. Listo. Perfecto. Ya. Y mientras, yo voy a ir, perdona, lo que pasa es que hago un corte y volvemos. Yo, mientras, voy a ir fríendo. Y mientras, voy a ir fríendo, le tengo que ir para llegar a la meta. Bah, bah, bah. Yo, pipum, sal amor. Acabamos, vamos para el norte. ¡Gracias!